Juega Luka Modric, se da tranquilidad en el Real Madrid, ataca Rodrigo, Rodrigo en la frontal, Rodrigo buscando zona para el remate, la encuentra, se va Rodrigo, golajo nuevamente del Real Madrid, no perdona el Real Madrid sobre la salida del Cádiz a lo loco, en la cobertura defensiva se dio el lujo además de tomarse las cosas con calma y Rodrigo entra, recorta, divide y termina con la derecha, batiendo a Conal Ledesma y marcando el 0-2 que hace poco se les escapó con aquella acción entre José Luis y él, ahora sí pone tierra de por medio el Real Madrid, un contragolpe sensacionalmente culminado por Rodrigo. Sí. 1-1 correctivo, ahí está, otra vez, otra vez el 7, otra vez el 9, otra vez, ahí sigue, dentro del área Luis Suárez, el recorte de Luis, golazo, 7-9, goooooool. Gol, 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 hat-trick, hat-trick, tripleta de Diana para Luis Suárez, para el ex del Granada, otra vez. Y de qué manera le llena, atención a Rodrigo, frontal del área, Rodrigo, goooooool del Real Madrid, Rodrigo, que ha roto todo el esquema defensivo del equipo de Antonio Idaola, se ha terminado celebrando el gol, me ha parecido como... No llegó Nahuel, pero no se esperaba el fallo del internacional argentino. Sergio León hallaba a Memphis, completamente solo en esa guerra con Joaquín, Joaquín se rompió, Memphis pisa área, se frena Memphis, más de Memphis, sigue Memphis, es un golazo, goooooool. Gol, 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 del Atleti en el descuento, del Atleti para decir que ya basta, que todos para casa, marca Memphis Depay con esa conducción en solitario, plantándose en la frontal del área, es cierto que Joaquín tiene que dimitir de la acción en un momento determinado, por una molestia física, pero más allá de esa ventaja que adquiere Memphis... Hizo todo bien menos el pase que le permite al Real Madrid, intentarlo de nuevo con Vinicius por el costado de izquierdo, un poco más retrasado Rodrigo, a la izquierda tiene a Brem, pero ¡Gonazo! ¡Gonazo! Con baile incluido, de Vinicius a los 48 minutos y medio, Gabriel Paulista, que lo había hecho todo bien, menos ese pase que parece mentira, un pase horizontal después de una recuperación. Copete, lo hace ahora Griezmann, con fuerza, ojo, que se va Carrasco, se va solo Carrasco, se va Carrasco, 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 ¡Gol! Gol de Carrasco para marcar el tercero del Atlético de Madrid, algo que parece tan simple, tan sencillo, un mano a mano desde tan lejos, que pensamos todos que lo vamos a marcar, que lo marcaríamos, pero que tantas veces se falla, no ha fallado Carrasco, ha marcado el tercero, el Atleti le gana 3-1 al Mallorca. Intenta prolongar ahí Domingos Duarte, despejó Maceo, pide en mano, y ahí, contragolpe, vamos a ver Kanji Lee, cómo está corriendo Kanji Lee, cómo está corriendo Kanji Lee, probablemente pueda ser el MVP del partido. Ha corrido como si llevara la muerte en los talones. Ha llegado con toda la fuerza del mundo, con toda la ambición y la decisión. Raúl García ha visto por la derecha la incorporación de Iñaki Williams. Marcha en carrera, la baja con el pecho, encarándole Dormán. Iñaki quiere el segundo, sigue Iñaki. ¡Es un golazo! ¡No! Gol del Athletic Club en el 69. Golazo, 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 golazo de Iñaki Williams. La cambia toda Raúl García, que advierte que Iñaki marcha solo por el otro costado. Ya había arrancado la moto el 9 del Athletic, que completa un control impecable con el pecho. Y cuando poco a poco se acababa el ángulo, cuando poco a poco se agotaban las posibilidades para finalizar. Ahí está jugando nuevamente Vinicius, recibido de Ceballos. Vinicius que va con todo, se va Vinicius dentro del área. ¡Gol! ¡De Vinicius! ¡Gol de San Palomo! ¡Gol de aquí estoy yo! ¡Me lo piso y me lo como! ¡Gol que no cree nadie más que el propio Vinicius, que consigue salir de donde no hay espacio, derribando jugadores del Villarreal para presentarse solo en el mano a mano. Ahí vemos el comienzo de la jugada anterior, la espaldiña de Vinicius. Ofensiva que le está proponiendo el equipo Groguén, pero insisto, con un Valladolid que roba y que sale en transición de maravilla. El balón para el costado izquierdo. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol del Real Valladolid en contraataque, marcando el segundo! ¡Increíble! ¡Increíble lo que acaba de hacer en carrera él y a mí para marcar el segundo! Parecía extremo. La pelota con D, juega Ferran, delante de Kler, ha entregado un buen balón, dos para dos. Ahí está Ansu Fati midiéndose con a Mascarell, está desmarcándose de Vigas también. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de Ansu Fati! ¡A lo Ansu Fati! ¡Marca de la casa! ¡El golpeo de Ansu Fati! ¡Toda la jugada atrayendo a su marcadora, intentando alejar al propio Robert Lewandowski! ¡Decide jugársela Ansu Fati! Y en estas acciones, Gaiska Axel, de las que vuelven a dar la confianza al futbolista, porque no es un remate, que también, sino es una jugada concreta en la que se la juega definitivamente de Ansu Fati y le sale a las mil maravillas, resuelve fenomenalmente bien. Va a encarar en terreno abierto, con Óscar Gil y con Rubén siempre en su espalda, viene Camavinga en la ayuda, ahí va Vinicius y se la juega... ¡Gol! ¡Gol! ¡Con Palomo reencarnado! ¡Yo me lo di eso, yo me lo como! ¡Sólo él recibe una pelota que no tenía peligro! Con la pelota conducida, entregando para Rodrigo desde el costado, Rodrigo que encara la pelota suelta, Belinka llega a Rodrigo, se lleva el balón, ahí va el disparo... ¡Gol! ¡Esto extraordinario de Rodrigo! La jugada típica de Rodrigo, encontrando su mejor perfil para golpear con la pierna derecha, la acaba de clavar en el ángulo de la misma cuadra Rodrigo, que recogió el rebote en el área, en la jugada individual y acaba de marcar un señor gol para abrir la cuenta al Real Madrid. El fútbol que es así... El anticipo de Gordo Bell y a la maniobra fantástica de Omar Sadej, que está esperando a Kubo, está esperando a Kubo, le pega a Sadej... ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! Es un golazo... ¡Gol! ¡Gol, Omar! ¡Gol! 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 ¡De la Real Sociedad con el pato, Omar Sadej! ¡Le ha cogido el bustillo! ¡Se lleva la pelota, se lleva central! Y a medida que se va acercando a la frontal del área... Y estoy siendo muy generoso, porque le vuelve a pegar desde lejísimos... ¡Suelta un derechazo tremendo! Por la vía Europa League. Por la vía Europa League, porque la va a ganar. Sí, sí. No lo sé, no lo sé. Bueno, ojo, ante dentro del área, ante pierna derecha... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de antes! ¡Golazo de un pedazo de futbolista! ¡Golazo de un pedazo de desequilibrador por la banda! No llega ahí Camavinga, pero sí ha llegado el Real Madrid. Vinicius en el mano a mano, Vinicius en el mano a mano, Vinicius en el mano a mano, Vinicius solo, Vinicius, recorta a Vinicius. ¡Gol! 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 ¡Golazo!